Mañana a las 11 horas, viernes, en la Facultad de Ingeniería, se va a estar llevando a cabo una charla sobre métodos alternativos a la experimentación en los demás animales. Esta charla está enmarcada en el trabajo que viene realizando el Laboratorio de Métodos Alternativos de la UBA en Buenos Aires. Así que, bueno, en San Juan vamos a tener una oportunidad única para poder hablar sobre estos temas y las oportunidades que eso implica en una provincia que es pionera en lo que tiene que ver con la prohibición del testeo en los demás animales con fines cosméticos. Van a asistir emprendedoras, emprendedores, que realizan productos acá en la provincia que requieren evaluar la seguridad de los mismos. Esto tiene que ver con seguridad en productos cosméticos, farmacéuticos, dispositivos biomédicos, agroquímicos, y que necesitan ensayar. Y bueno, este laboratorio realiza estos ensayos, tiene una variedad de ensayos disponibles, que además cuentan con todo el aval y los requerimientos que exige la Comunidad Europea y además Estados Unidos para comercializar estos productos en estos países. Para aquellos emprendedores, aquellos emprendedores que quieran internacionalizar sus productos, teniendo en cuenta que en la Comunidad Europea está prohibida la comercialización de productos testeados en los demás animales, específicamente con fines cosméticos. Pero bueno, la idea es crear una masa crítica en San Juan, teniendo este entorno favorable en cuanto a la normativa, en cuanto a nuestras capacidades, en las facultades de conocimiento. Es una oportunidad tanto para emprendedores, para estudiantes que estén buscando temas de tesis, investigadores, y bueno, se va a estar haciendo mañana en la Facultad de Ingeniería, y bueno, están todas y todos invitados. También el público en general interesado en estas temáticas. Bueno, mañana la directora, Laura Gutiérrez, va a estar exponiendo sobre los distintos ensayos, y bueno, también lo que buscamos es que sea una oportunidad de networking para que puedan matchear, si se permite el término, el sector del conocimiento con emprendedores, y bueno, poder trabajar para que todo este conocimiento que tenemos en las universidades se pueda transformar en un producto, en un servicio, y qué mejor si podemos certificar la seguridad de los mismos sin utilizar a los demás animales. ¡Gracias!